La irrupción de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías en general es algo más que una cuarta revolución industrial, incluso es algo más que un cambio de era. Vuestra formación se quedaría incompleta si no adquirieseis estos conocimientos tecnológicos que os permitirán entender cómo funcionan estas nuevas herramientas que desde luego van a suponer una transformación de cualquier profesión jurídica. Os van a permitir entender las nuevas cuestiones, los nuevos problemas que al derecho le plantea la inteligencia artificial en el ámbito de nuevas formas de contratación, de la propiedad intelectual, de la responsabilidad civil. Por ello es importantísimo la adquisición de estos conocimientos que os brindamos en nuestro máster. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!